Buenas noches, Dr. Segundo Rodríguez Quilicini, coordinador del Task Force. Creo que uno de los mensajes más importantes para llevarle a todas las personas que nos escuchan es que se le ha puesto muchísima importancia a las pruebas. Todo lo que escuchamos es las pruebas. Las pruebas son importantes. Están llegando a Puerto Rico, estamos compitiendo a nivel mundial por las pruebas. Ellas están llegando. Recuerden, las pruebas no evitan el contagio. Lo que evita el contagio es quedarse en su casa tranquilo. Así que encantamos a todas las personas que nos están viendo o escuchando en este momento que por favor respeten y se tomen esto bien en serio. El lockdown es vital para su vida y esta es una responsabilidad de todos. Y estoy seguro que todos unidos vamos a vencer este virus.